¿Crees que el fútbol ha sido un poquito injusto, sobre todo después de esos primeros 45 minutos del Rayo? Sí, sí, claro, al final creo que se ha visto de las mejores versiones del Rayo en casa, apretando, siendo agresivo, recuperando balones, creando ocasiones. Y esto es fútbol, no la metes en primera división, un fallo, regalamos el gol y nada, al final pues mérito de las palmas, que ha tenido la suerte de mantener el resultado. Y Iván, ¿cómo se puede explicar que tres partidos consecutivos en casa no se haya marcado un gol con las ocasiones que la que tenéis? Mira, al final es, no sé, no tengo explicación, pero bueno, me preocuparía si no tuviera algunos ocasiones, pero hemos tenido, yo el primero, he tenido dos muy claras. Nada, habrá que entrenar más, finalizaciones en los entrenos, bueno, son rachas, pero bueno, que acaben ya esas rachas, porque la verdad que después lo pasamos mal. Oye, Iván, ¿cómo es la foto ahora mismo del vestuario? Porque pasan los partidos, pasan incluso los meses, no se gana en casa, no sé, ¿cómo está ese vestuario por dentro? Jodido, la verdad que he estado poco tiempo porque me he venido rápido, pero mi sentimiento es, hoy es de los días más jodidos de este año porque dices, hostia, iban pasando los minutos, digo, ganaremos, ganaremos, porque estábamos apretando, jugando bien, creando ocasiones y al final, ostras, te encuentras con su gol y dices, bueno, la segunda parte, continuamos apretando, no hemos tenido tan claras, pero creo que la dinámica era esa de que iba a llegar y al final terminas perdiendo el partido y más en casa con nuestra afición, así que nada, el sábado habrá que puntuar fuera. ¿Entiendes que la gente esté preocupada? ¿Ha habido algún silbido al final con el resultado también? No, ellos sirven, no, ellos, cuando me han cambiado, la gente ha seguido animando, cantando, así que nada, en Vallecas yo creo que no se sirva a los jugadores y menos al equipo y más cuando se ve que no hemos dado todo. ¿Sabe peor la derrota o jode más viniendo de perder en Copa contra el Girona? Sí, al final siempre jode, pero bueno, teníamos la ilusión de la Copa, no ha podido ser y queríamos empezar bien como empezamos en Getafe pero te digo, los primeros 25 minutos para mí, los miraré ahora tranquilo en casa, pero han sido espectaculares una versión del Rayo, apretando, robando, arriba, o sea, muy valiente y yo creo que esa es la dinámica que hay que seguir. Iván, sabemos que el calendario está saturadísimo, ¿cómo he vivido vosotros eso de que se juegue miércoles a las 9 y media de la noche que lleguéis de madrugada, el jueves a las 4 de la mañana, tengáis que jugar el sábado a la hora de la tarde? Para vosotros como futbolistas, ¿cómo es? ¿Cómo tenéis las piernas todos estos días? Bueno, yo siempre lo digo, al final a mí me gusta más jugar entre semana y entrenar menos, pero está claro que eso afecta, está claro que ellos han tenido más descanso y eso se puede notar, pero yo creo que hoy en el partido hemos ido a 3.000, ahora miraremos los datos, pero estoy seguro que hemos tenido mejores datos que ellos. ¿Qué ha pasado ahí con Álvaro? Se ha enfadado, ha tirado la botella al campo, puesto que estabas tú acercándote a la banda con el cambio, no sé si has podido hablar con él, ¿cómo estabas? No, al final ha intentado parar la falta porque se iba y nada, una putada porque perdimos un jugador importante que venía de lesión, pero nada, habrá otro, habrá otro y en el campo de la Real iremos a sumar esos tres puntos que los hemos perdido hoy. ¿Habéis tenido solo 62 horas de descanso entre ese partido contra el Girona y el partido ante las Palmas? Lo normal, lo que pide sobre todo el sindicato son tres días, 72 horas. ¿Entendéis que la Liga tendría que haber cambiado el horario? Bueno, eso no depende de mí, ya te digo. Yo venía bien en el partido, sí que es verdad que no me tocó jugar en Girona, me tocó descansar, pero sí, sí que afecta, está claro que y más viajando, llegamos aquí muy tarde, al final, bueno, es lo que hay. Ya hemos jugado, no se puede cambiar nada, está claro que a lo mejor a otros equipos se les cambia, a nosotros no, pero nada, ninguna queja, no es una excusa. Iván, ¿cómo puede afectar este resultado después del partido que ha hecho el equipo mentalmente? Pues la verdad que afecta, a mí me deja jodido, pero bueno, hoy y mañana estaríamos jodidos, pero bueno, después analizar las cosas que hemos hecho bien, mis sensaciones que hemos hecho muchas cosas bien, incluso hemos hecho muchos mejores partidos que, por ejemplo, en Getafe o así, que al final conseguir la victoria, y bueno, analizar, sacar lo positivo y nada, pues apretar un poco los dientes y el culo porque el sábado queda otra. Vienen dos partidos ahora difíciles contra Real Sociedad y Atleti, ¿cómo se arregla esto? Pues ganando, puntuando, al final, este año se nos da mejor jugar fuera de casa y los dos fuera de casa, pues así que habrá que cogerse a eso. Gracias. Gracias. Gracias.